Vamos a tener una agenda intensa, pero sobre todo conversaciones sobre lo que viene en la Argentina y apoyando a los candidatos, es una elección sumamente importante. En particular, piensen ustedes que hoy no se puede discutir nada de lo que a los argentinos les está preocupando en el Senado. La única agenda que tenemos día a día es la agenda de la vicepresidenta de la Nación y a veces algunas cuestiones políticas simbólicas con respecto al pasado, nada más. Y en la medida que Cristina siga teniendo curum propio, va a seguir siendo así. Y la verdad que Argentina está muy complicada como para no debatir los temas que hacen falta debatir y encontrar las soluciones que hacen falta encontrar. ¿Qué temas le entiende usted que tienen que debatirse hoy y buscar la solución? ¿Qué temas? Todos los temas. Empecemos por qué es lo que le está pasando a la economía, empecemos por un país que está trabado en la generación de empleo, empecemos por el golpe que ha tenido la educación, empecemos por quitar privilegios a aquellos que viven abusando del Estado, sea del sector que sea. Entonces tenemos que volver a poner los recursos reales de la Argentina a trabajar. Y eso no está pasando. Hay que discutir hacia dónde queremos ir colectivamente. Porque lo que dijo la gente en las elecciones es, así no va más. Así la Argentina no va más y el gobierno así tampoco. Y nosotros tenemos la responsabilidad de interpretar eso y trabajar correspondientemente con eso. Por eso es muy importante que Flavio y Silvina puedan entrar a la Cámara de Senadores a trabajar esa agenda. Justamente en eso quería hacer hincapié. ¿Cómo hace junto por el cambio? Porque con el resultado de las PASO solamente aportaría un senador nacional. ¿Cuál es el análisis de cara a las generales? Mira, yo vengo recorriendo, esta es la quinta provincia, recorrí 13 provincias en las PASO. Esta es la quinta provincia ahora de cara a la general y voy a recorrer otras nueve más. En todos lados veo algo que me parece que ustedes lo conocen bien acá. Que es que había un estado de ánimo, producto de la pandemia, producto de los yerros del gobierno, de la prepotencia. Había un estado de ánimo previo a las PASO. Que es como, ¿de dónde vamos a sacar fuerzas para seguir intentando que no ocurran cosas malas en la Argentina? Y la gente se manifestó a lo largo y a lo ancho de la Argentina de otra manera. Mostrando que hay voluntad de cambiar y de corregir los rumbos antes. Y yo veo otro entusiasmo. Ayer estuve en Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires. Estuve el fin de semana en Entre Ríos. Estuve en Santa Fe. Estuve en Rosario. Estuve en Córdoba. Se respira otro ánimo. Yo creo que va a haber una ola todavía más grande.